En mis sueños nos encontramos tú y yo Mil estrellas, protege mi amor Los mejores amigos siempre somos tú y yo Nunca nada nos separará ni preocupará Hay momentos y hay que ver Magia en el corazón de los dos Solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más Algo cambia cuando el amor viene hasta aquí Y mi sueño al fin se hace realidad De la mano caminaremos tú y yo Mil estrellas, protege mi amor He amado el momento en que nos dijimos adiós Mi dolor lo tuve que tragar y ocultar Y fingí con una sonrisa, con una falsa felicidad Aunque por dentro muera No quiero que me vean llorar En mis sueños nos encontramos tú y yo Y más cerca, me siento de ti Del pasado, te encontraré Ahora junto a ti, yo quiero vivir Todo lo mejor es lo que vendrá Algo cambia cuando el amor viene hasta aquí Y mi sueño al fin se hace realidad De la mano caminaremos tú y yo Mil estrellas, protege mi amor De la mano caminaremos tú y yo Mil estrellas, protege mi amor De la mano caminaremos tú y yo No puedo ser sincera Si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente Otro circuito le causarán Ahora mismo quisiera verte Si llorar es la luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber que te brasté Un caleido escopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Destinos mil de la constelación Contorno a uno y mi vento Por el destino de mi amor Y yo no me sé creer en ti Sé que el milagro será Es el milagro del amor Y yo no me sé creer en ti Y aún así no puedo ser sincera, si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, todo el circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, si llorara esa luz de luna La luz de luna, quiero saber que te nace Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor Estos mil de la constelación, un tramo a uno y mi perro Por el destino de mi amor, te llevo un secreto Sé que el milagro se hará, es el milagro del amor El milagro del amor Y aún así no puedo ser sincera, si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, todo el circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, si llorara esa luz de luna La luz de luna, la luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que te nace Un caleidoscopio es mi corazón Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor Estos mil de la constelación, un tramo a uno y mi perro Por el destino de mi amor, te llevo un secreto Sé que el milagro será, es el milagro del amor En mis sueños, nos encontramos tú y yo Mil estrellas, protege mi amor Los mejores amigos siempre somos tú y yo Nunca nada nos separará y preocupará Hay momentos difíciles Más que en el corazón de los dos Solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más Algo cambia Cuando el amor viene hasta aquí Y mi sueño al fin Se hace realidad Vida a mano Caminaremos tú y yo Mil estrellas Protege mi amor Me ha amado el momento en que nos dijimos adiós Mi dolor no tuve que tragar y ocultar Y fingí con una sonrisa Con una falsa felicidad Aunque por dentro muera No quiero que me veas llorar En mis sueños Los encontramos tú y yo Y más detrás Y más detrás Me siento de ti Del pasado Te encontraré Y ahora Ahora junto a ti Yo quiero vivir Y más detrás No es así Todo lo mejor es lo que vendrá Algo cambia cuando el amor viene hasta aquí Y mi sueño al fin se hace realidad De la mano, caminaremos hoy yo Mil estrellas, protegeré mi amor En mis sueños nos encontramos con yo Mil estrellas, protegeré mi amor Los mejores amigos siempre somos tú y yo Nunca nada nos separará, nos preocupará Hay momentos y... Más que en el corazón de los dos Solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más Algo cambia cuando el amor viene hasta aquí Y mi sueño al fin se hace realidad De la mano, caminaremos hoy yo Mil estrellas, protegeré mi amor Te amargó el momento en que nos dijimos a... ¡Zenamos super! Gracias por ver el video